Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si este video es de su agrado, no olviden regalarme un dedito arriba y compartirlo con sus amigos. Y bueno, hoy les estaré enseñando a preparar el shampoo de cebolla. Y bueno chicas, este video es la parte número 2 del reto para hacer crecer el cabello, que ya en el próximo video les estaré dando el resultado final. O la primera parte del reto es hacer el aceite de cebolla, que por aquí se los voy a dejar. Y también cuando me toque lavarme el cabello me lo estaré lavando con el shampoo de cebolla. Había pensado en solamente hacerles un reto con el shampoo de cebolla, pero chicas, yo me lavo el cabello una vez a la semana y cuando estoy en los retos tres veces por semana, entonces siento que no. Que mejor los voy a utilizar juntos, pero también los pueden utilizar separados. Y bueno mi gente, preparar este shampoo de cebolla es súper, súper fácil. Es mi receta actualizada, incluso más fácil que el video que les publiqué hace cuatro años, que se los dejaré por aquí de todas formas. Y utilizar el shampoo de cebolla es muy bueno porque les va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello, a detener la caída, que su cabello crezca más fuerte, más abundante, más brillante, más sedoso. A mí la verdad es que me encanta. Así que bueno, vamos a ver cómo prepararlo. Y bueno mi gente hermosa, para preparar este shampoo de cebolla yo voy a estar utilizando la cebolla amarilla, o creo que es blanca, no sé. Pero ustedes pueden utilizar la roja también. Yo he utilizado las dos como les comenté en el video anterior, siento que funciona igual. Y esta me gusta un poquito más porque el olor no es tan fuerte. Entonces también vamos a necesitar un shampoo, chicas. El shampoo de su preferencia, en esta ocasión yo voy a estar utilizando este de caballo, que es para hacer crecer el cabello. Ustedes me pidieron que lo hiciera con un shampoo así que ya fuera para hacer crecer el cabello. Así que ustedes pueden utilizar cualquiera. Les recomiendo que sea un shampoo que tenga un olor fuerte para que quite el olor o para que no se sienta tanto el olor de la cebolla. Y vamos a necesitar pues un recipiente también, chicas, para guardar nuestro shampoo. Si es que no lo vamos a agregar directamente al bote, donde ya está nuestro shampoo y todo eso, ¿verdad? Entonces bueno chicas, yo voy a estar utilizando esta cebolla súper grande, la voy a pelar y la voy a cortar en trocitos pequeñitos. Una vez ya están picaditas las cebollas, chicas, la voy a agregar a este vaso. Me salieron aproximadamente como dos tazas de cebolla y la voy a licuar. A la hora de licuarla, chicas, no le vayan a agregar agua ni nada. La vamos a licuar solamente así. Ya la cebolla tiene bastante juguito, bastante agua y pues no les va a costar licuarla. Una vez ya está licuadita, la vamos a colar. Utilicen un colador de tela, chicas, para que no se les vaya a traspasar la pulpa. El shampoo anterior que les enseñé a preparar aquí en el canal de cebolla, yo lo agregué con todo y pulpa y también le agregué otros ingredientes. Pero en esta ocasión quise hacerlo más diferente y más práctico. Solo le agregué, como pueden ver, solo la cebolla y la estoy colando, chicas, porque muchas veces si usted agrega el licuado de la cebolla directamente al shampoo y no lo cuelan, como que los queda unas cositas blancas en el cabello y fastidioso y es imposible sacarlo. Entonces es mejor colarlo. Y bueno, chicas, me salió un poquito más de media taza de jugo de cebolla. Entonces le voy a agregar también media taza aproximadamente de shampoo. Ahora que ya le agregué el shampoo al jugo de la cebolla, le voy a agregar un aceite esencial, que yo voy a estar utilizando el aceite esencial de limón porque tiene un buen aroma. Y esto, chicas, ayuda bastante a quitar el aroma o el olor de la cebolla. Me encantó porque este shampoo no tiene ni un poquito de olor de cebolla, chicas. Huele un poquito más el aceite de cebolla que el shampoo de cebolla. Me encanta. Lo vamos a mezclar súper bien y ahora, chicas, lo vamos a agregar a nuestro recipiente. Si ustedes lo van a preparar directamente ya en el bote del shampoo, simplemente le vierten el juguito de la cebolla y la gotita de aceite esencial y listo. Yo lo quise preparar así, chicas, porque mi otro bote de shampoo estaba casi lleno y entonces pues lo voy a ir preparando así poquito por poquito mejor. Así que bueno, chicas, una vez ya nuestro shampoo está listo, lo vamos a comenzar a utilizar. Y bueno, gente, ahorita mismo les voy a mostrar también cómo yo me lavo el cabello con este shampoo. Obviamente es el mismo procedimiento y lo único que yo hago, chicas, es que con este shampoo de cebolla me gusta masajear el cuero cabelludo bastante y dejarme el shampoo en el cabello de 8 a 10 minutos. Yo sé que es un poquito tedioso y tardado, pero vale la pena el esfuerzo. Yo le tengo 100% fe al shampoo de cebolla y también al aceite de cebolla. Muy buenos los dos. Y bueno, así que espero que se unan al reto y ahora tienen las dos recetas. Solamente falta aplicárselo. Así que bueno, mi gente, estén pendientes del resultado final de este reto. La verdad es que estoy muy emocionada. Les voy a mostrar aquí rápido cómo me lavo mi cabello. Me doy dos lavadas con este shampoo. Me lo aplico en la raíz. Hago que, como pueden ver, hace bastante espuma. Me lo... Me voy deslizando el shampoo hacia abajo, hacia las puntas. Y me doy dos lavadas, como les dije. Y lo que hago ya en la última lavada es que me lo dejo reposar unos 10 minutos y ya me lo retiro. Siempre me gusta aplicarme una crema hidratante o una mascarilla hidratante para que mi cabello, pues, quede súper hidratado. Y así, chicas, así de fácil es preparar este shampoo. Y como pueden ver la aplicación, pues, también lo único que yo hago es que me lo dejo 10 minutitos para que el shampoo haga su trabajo en mi cabello. Y bueno, mi gente, una vez ya teniendo nuestro shampoo listo, si ustedes quieren, para obtener unos mejores resultados, lo pueden utilizar a diario. Aunque yo no recomiendo porque, bueno, a mí personalmente no me hace nada bien lavarme el cabello a diario. Pero si ustedes lo hacen, perfecto. Van a ver resultados muy buenos. También ya preparado el shampoo les puede durar entre un mes o dos meses. Aunque yo personalmente prefiero preparar en cantidades pequeñas que me duren como unas tres semanas, dos semanas y ya luego preparar otra vez. Siento yo que cuando está mucho tiempo el shampoo de cebolla preparado como que apesta demasiado. O sea, es una cosa terrible. Entonces, bueno, me gusta así como un poco más fresco. Lo pueden mantener en cualquier lugar donde mantienen sus shampoos. Preferiblemente que no les vaya a caer agua encima adentro del shampoo, obviamente. Ah, y también, chicas, vuelvo a recalcarles. Para que le quiten el olor o para que su shampoo de cebolla no tenga un olor muy fuerte, pueden utilizar un aceite esencial, ya sea aceite de lavanda, aceite de limón o cualquier aceite esencial que tenga un aroma agradable. O también algo muy sencillo es sustituir la cebolla blanca o la amarilla en vez de la roja. Que eso es lo que yo hago, porque con la roja, créanme que yo ya lo he hecho con la roja y es fuerte, 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 fuerte y con la blanca o amarilla no tanto y el resultado es el mismo. Bueno, al menos eso pienso yo, ¿verdad? También pueden, chicas, utilizar con el shampoo que sea que vayan a preparar como se llama su shampoo de cebolla. Utilicen un shampoo, como les dije anteriormente, que sea botánico, un shampoo natural, puede ser un shampoo de bebé y que tenga un aroma bonito, que huela rico, este para que corten el aroma de la cebolla. Este shampoo de cebolla, de verdad, no les miento, casi ni huele. Siento que incluso está un poquito más oloroso el aceite. Así que bueno, eso es lo que pueden hacer. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós, los quiero. ¡Mua!